Afortunadamente, la gente que venía en el avión se portó muy bien, porque a lo mejor el piloto pensó, aquí ahorita le van a reclamar al presidente, ya ven que se prestan esas cosas. Entonces, mandé a atenderlo, ya desde luego están las dos pistas y sí, pronto vamos a informar de cómo está el aeropuerto para que haya toda la seguridad. Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto constantemente, hemos estado invirtiendo y también tenemos que tratar el problema estructural.